Buenas tardes amigos bienvenidos a este post carrera del gran premio de singapur un post carrera que tal vez pensamos hace unos días que podía llegar a ser distinto donde yo entrase bailando para para mantener esa esa cábala va a acabar no sino una consecuencia de un triunfo en una pista que teníamos marcado en el calendario hace mucho tiempo como una gran posibilidad que es verdad que tal vez transcurrida la temporada ya las chances de conseguir algo bueno acá empezaban a bajar pero en estas últimas carreras parecía que verdaderamente azerbaiyán y singapur eran dos chances para ferrari de obtener unos resultados realmente buenos básicamente ganar y acercarse sobre todo en el mundial de constructores que era tal vez el más realista o por lo menos bueno pensar en alcanzar y sobrepasar a red bull podía llegar a ser un objetivo realista bueno todavía digamos que puede llegar a hacerlo puede llegar a hacerlo pero nos encontramos con un fin de semana que fue transcurriendo de manera negativa para ferrari así que vamos a hablar de eso vamos a hablar de la carrera de colapinto que quedó en el décimo primer lugar a sólo un puesto de haber podido rescatar otro punto así que ese va a ser otro de los temas y una victoria de norris si una victoria de norris incontestable creo que mi podio del fin de semana ubico a norris primero hulkenberg segundo y verstappen tercero la verdad que no rice esta vez así como acá lo critico cuando se equivoca que este año ha pasado bastantes veces bueno es justo también decir cuando hace un fin de semana redondo también reconocerlo no estuvo a centímetros de un pechazo tremendo pero bueno lo corrigió bien logró salvarlo pese a que rozó el alerón delantero con la pared y se terminó llevando una victoria donde realmente no tuvo ningún tipo de oposición ningún tipo de oposición lo sacó rápido a verstappen del DRS cuando el equipo le dijo que le tenía que sacar una ventaja de cinco segundos aceleró se la sacó e incluso le siguió sacando cada vez más así que gran fin de semana para norris otro muy buen fin de semana para maglaren que no pudo conseguir el 1-2 pero bueno piastri quedó tercero se alejan en el mundial de constructores y van rumbo a conseguirlo después de bastantes años en segundo lugar quedó tapen que hizo un fin de semana muy bueno también incapacitado de poder ganar pero es un resultado que en la previa era casi que heroico si en la previa no de la carrera sino la previa del fin de semana un resultado casi heroico en un circuito que como digo era o parecía que iba a ser realmente muy complicado para red bull por las características de su auto que casualmente esta pista fue la única que no ganó el año pasado así que bueno se preveía la verdad algo peor de lo que terminó siendo no sé si al decir que se preveía la décima posición de checo pérez porque la verdad que no no veía yo por ejemplo los red bull terminando noveno y décimo no pero si tal vez más mezclado con los mercedes y no intercalado entre los maglaren con el actor sorpresa que bueno el actor principal que no apareció que fue ferrari igualmente un gran fin de semana de verstappen como digo hizo un fin es más sólido en realidad no una carrera sólida una buena clasificación poniéndose segundo y una buena carrera donde haber visto cómo vienen las cosas terminar adelante de piastri es meritorio es meritorio y para verstappen obviamente norris le vuelve a descontar puntos pero la sangría no es tan grande como digo podía llegar a ser en esta pista que era la gran chance tal vez para maglaren y para norris de descontarle una buena cantidad de puntos a verstappen como dije antes hubiese podido ocurrir si ferrari tenía un fin de semana redondo no pasando a la carrera de cola pinto cola pinto cerró su tercer carrera en la fórmula 1 y cerró su tercera buena carrera en fórmula 1 hoy le ganó a álbum de verdad álbum abandonó pero igualmente le ganó porque en la primer curva le comió la tostada literalmente yo no sé de qué se quejó álbum la verdad que la maniobra de cola pinto en la primer curva o en la primera ese fue realmente muy buena y marcó su carrera si lamentablemente no le dio para llegar a ese décimo lugar es verdad la estrategia ahora con el diario del lunes podría haber sufrido alguna variante que podría haber hecho tal vez que cola pinto rescate algún punto porque a ver esta carrera vamos a ser sinceros el primer steam fue aburridísima 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 una vez que empezaron a parar algunos pararon muy temprano el caso de hamilton el caso de carlos el de hamilton tal vez estaba más justificado porque largaba con blandos intentando una estrategia agresiva del tercer puesto para ver si le podía ganar la al menos la segunda posición a bartappen en el arranque en la largada no estuvo lejos pero bartappen se defendió bien y lo aguantó bueno hamilton quedó obviamente sentenciado a ser de los primeros que paran carlos también optó por esa estrategia porque claro el primer steam fue realmente como digo aburrido donde nadie podía pasar a nadie estaban todos en igual de neumáticos por así decirlo y la verdad que se dieron o no se dio ningún adelantamiento a principio de carrera salvo en la primer curva donde estaba todo muy ajustado y en donde carlos por ejemplo perdió varias posiciones entonces como digo si podría haber habido alguna variante con cola pinto que tal vez podría haber hecho que termine sacando algún punto pero más allá de que a william seguramente le interesa muchísimo un punto dos no cambia la ecuación de la actuación de cola pinto a nivel personal porque la estrategia en cierto punto es responsabilidad del equipo cola pinto otra vez tuvo una grandísima actuación muy buena no quiero que se malinterprete lo que dije ayer en la previa no quiero se malinterprete lo que dije ayer en la previa porque a veces parece que porque uno que yo digo que me es una exageración que digan que cola pinto pues ya es un nuevo cena no implica que para mí cola pinto pueda tener un grandísimo futuro en la fórmula 1 pero me parece como digo que hay nombres y nombres decir que un piloto puede ser el futuro schumacher y es un montón es un montón bueno un cena lo mismo pero sin ningún tipo de dudas que creo que el rendimiento de cola pinto en estas primeras tres carreras sorprende a todos incluso a williams no sea cola pinto no pero está muy por encima de lo que se esperaba porque tal vez esto mismo que está haciendo cola pinto se podía proyectar para el final de temporada cuando ya tenga una seguidilla de carreras en el en el hombro un acercamiento ya con el auto y su confianza mucho más grande y no lo ha conseguido en el corto plazo lo cual verdaderamente es muy meritorio por eso como digo también hay que entender que muy probablemente haya muchas carreras de acá al final donde williams no saque puntos pero digamos que es otro williams otro williams respecto al de principio de temporada más allá de algún punto que haya sacado álbum al principio este williams está para pelear por los puntos habrá algún circuito donde tendrá más chances otro donde tendrá menos pero está ahí está ahí y bueno a cola pinto le cayó pimba justito cayó en el momento justo en el lugar indicado así que bueno lo importante es que cola pinto cerró otro muy buen fin de semana hizo una muy buena carrera sólida tuvo mucho tiempo a checo pérez atrás como digo por estrategia terminó perdiendo esa posición algo que excede a él eso es responsabilidad del equipo en estos casos y menos más allá que a veces decimos que los pilotos también tienen injerencia o por el feedback que van pasando y demás en la estrategia bueno pedirle un piloto que tiene dos carreras en fórmula 1 que tenga que corregir esos errores de momento es demasiado así que gran actuación de cola pinto veremos que que depara este final de temporada para franco pero sin duda que se debe ir contento más allá que probablemente también tenga un poco de bronca porque si la posibilidad de sacar un punto al menos se fue realista era realista él hizo los méritos en la primera parte de carrera sosteniendo un red bull atrás a checo no tuvo chance checo entonces bueno desde el lado de él la verdad se puede ir tranquilo pasamos a ferrari a ver creo que no hay ningún tipo de dudas a la hora de analizar esta situación o este resultado final de ferrari con el quinto puesto de legler y el séptimo de sainz de que la carrera se perdió el día sábado ¿Cómo explicar lo que pasó o explicarlo de forma fácil lo que pasó? A ver, primero que nada, lo tal vez más triste, hay dos cosas más tristes, para mí, desde mi óptica personal. La primera es saber que podrías haber terminado en posiciones mucho mejor que las que terminaste en este fin de semana. La carrera, el ritmo en carrera era otra cosa respecto a lo que vimos en clasificación. Pero claro, si vos largás muy atrás o bastante más atrás de lo que tenés que largar, en este circuito puntualmente quedó demostrado en el primer Sting que era imposible. Parecía tal vez en cierto momento como ver una apatía o algo así de parte de Leclerc, si lo analizabas, de decir, bueno, no le tira nunca el auto a Alonso. Pero la realidad es que no se podía, sobre todo porque Alonso también siempre iba con el DRS Hulkenberg y en igualdad de neumáticos era muy difícil. Nadie podía atrás incluso, tampoco, Carlos tampoco podía con el Racing Bull. Entonces, nada. Ahora, voy a aclarar que creo que debe ser la carrera de Fórmula 1 que vive de que Leclerc debutó, que más lo enfocaron. Básicamente debe haber estado el 70% de la transmisión enfocando a Leclerc. Básicamente vimos un privilegio ver la carrera de Leclerc. Entonces, por ese lado es triste porque hoy había para más, había para más. En la previa del fin de semana, o por lo menos a medida, o después que terminaron los libres 1, parecía que esto iba a ser una lucha mano a mano entre McLaren y Ferrari. El tema es que a medida que empezó a transcurrir el fin de semana, Ferrari se fue cayendo por el tema de la temperatura de los neumáticos. O por lo menos en lo que respecta a hacer una vuelta. ¿Qué pasó en Q3? Bueno, en Q3 tenemos dos situaciones. La realidad es que para analizar la carrera tenemos que analizar esto, sí o sí, porque termina teniendo mucha injerencia en el resultado final. Accidente de Carlos, a ver, entrar a Q3 con los dos autos y quedar noveno y décimo, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una explicación. Bueno, la explicación básica es el calentamiento de los neumáticos, encontrar esa temperatura óptima. A Ferrari se le complicó, se le complicó bastante. Ferrari fue testeando en Q1 y en Q2 distintas maneras de sacar el auto a la pista con la temperatura de los calentadores de los neumáticos. Que se ponen antes de que el auto salga de boxeo para que cuando sale, salga con una cierta temperatura del neumático y no salga congelado. Se fueron probando distintas temperaturas en Q1 y Q2. Entonces, cuando llega a Q3, Ferrari toma la decisión de bajar un poco la temperatura de esos calentadores para que en la vuelta de calentamiento lleguen al principio de la vuelta en una temperatura que le permita no perder tanto tiempo por sobrecalentamiento en el segundo y tercer sector. Claro, el tema es que Ferrari estuvo parado una vez que salen los autos del garage. Estuvo parado en la calle de boxes y eso enfrió aún más los neumáticos. Entonces, el cálculo no estuvo bien. El cálculo tal vez hubiese estado bien si Ferrari hubiese salido adelante de todo en la fila. Pero no, acá quedaron demorados. El neumático se enfrió más de lo que se debía enfriar. Y la realidad es que Sainz, cuando tuvo que acelerar verdaderamente en la primera curva, el neumático no estaba a la temperatura que tenía que estar y terminó contra la pared. Por el lado de Leclerc pasó lo mismo, pero con una diferencia. Según se ha informado, hubo un problema con el calentador de la goma delantero izquierda, que parecería ser un error humano, que no se conectó bien. La realidad es que el neumático delantero izquierdo terminó saliendo con una temperatura inferior al neumático delantero derecho. Entonces, estaba desequilibrado la temperatura de los neumáticos en el auto de Leclerc. Y bueno, terminó derivando, obviamente, de una mala vuelta, que encima fue invalidada por exceder límites de pista. Una vuelta que no lo dejaba mejor que en séptima posición. Así que tampoco era que, no sé, quedó segundo y le invalidaron la vuelta. Fue caótica la clasificación para Ferrari. Y lo triste es que este problema, que parecía tal vez subsanado, vuelve a aparecer. Sí, es verdad, una pista donde la temperatura es particular, pero bueno, no quita que no te pueda volver a aparecer otra vez en el futuro. Lo bueno es que falta un mes para la próxima carrera, va bueno, ¿no? Para los que queremos ver cómo sigue evolucionando esto, porque quiere ver a Colapinto, porque quiere ver a Ferrari, va un mes otra vez demasiado, la verdad, ¿no? El calendario, la verdad, de la Fórmula 1 deja bastante que desear. Es incomprendible. Habrá que trabajar, habrá que trabajar, habrá que decidir qué se va a traer de acá a final de campeonato, porque no está detenido el desarrollo de este auto, Ferrari quiere traer algo más. La realidad es que Ferrari, si vamos a los números, a la estadística, a la tónica, puede pelear el segundo lugar de constructores con Red Bull. Lo puede pelear, con McLaren no hay chance, McLaren no hay chance. McLaren es esperar fin de semana, fin de semana, a ver si van excelente o van muy bien. Hoy en día es el equipo de vanguardia de la Fórmula 1, ¿sí? Entonces, además, tan consistentes, podríamos decir. Primero, segundo, primero, tercero, segundo, tercero, segundo, cuarto. No bajan de ahí, pese a que hay tres equipos más merodeando, que son Red Bull, Ferrari y Mercedes. Entonces, como digo, se vienen pistas que en teoría no serían tan favorables para Ferrari, como eran estas dos que pasaron. Pero bueno, qué sé yo, Sambor tampoco. Sambor en teoría era una cruz para Ferrari, terminó sacando un muy buen podio con Leclerc, yendo muchísimo mejor de lo que se esperaba. Por eso digo, habrá que ver en este mes cómo se trabaja en el auto, cómo se optimiza también este alerón delantero nuevo que se trajo, y ver en qué situación estamos. Vamos, va a ser importante, de cara al año que viene, para entender ciertas cosas, que Ferrari logre tener un rendimiento bueno en estos circuitos que se vienen, ¿sí? Véase, Austin, por ejemplo, que es un circuito que, en los últimos años para Ferrari, no te trae demasiado buenos recuerdos. Te tenés que, creo que, ir así a simple vista para tener un buen recuerdo de Austin, a la victoria de Kimi, en su segundo ciclo en Ferrari. Porque, en los últimos años, siempre Austin son carreras donde ni siquiera peleamos. Así que, creo que va a ser una buena prueba, este fin de año para Ferrari, con estos circuitos que quedan, más allá de que sí, tal vez se estima que en Las Vegas, Ferrari podría ser candidata. Bueno, hay que mejorar igual, hay que mejorar. Pasando a la carrera, dado esto que ha sucedido en clasificación, y que ya te lastraba, alargando noveno y décimo, bueno, en la primera vuelta, en la alargada, su noda alarga mal, le valga la redundancia, Leclerc le gana la posición, después en la primera curva se pasa de largo lo mismo que Alonso, van los dos medio por afuera, pero nada fuera de lo legal, haciendo la trazada para reincorporarse a la pista. Carlos termina perdiendo tres posiciones, lo cual condiciona aún más su carrera, pero visto el resultado final, bueno, digamos que se subsanó ese tema de la primera vuelta en general. Porque Carlos termina séptimo, haciendo la estrategia que tenía que hacer, la de parar antes que el pelotón que tenía adelante, le hizo undercut a todos, el auto, digamos que en gestión de neumáticos, sí, parece ser un tema ya subsanado y del pasado, logró aguantar, más allá de que Alonso se le acercó al final, nunca tampoco tuvo una supremacía tan grande como para alcanzarlo verdaderamente y después pasarlo, que era otro tema completamente distinto. Entonces el séptimo puesto de Sainz, claramente tienes ahora poco, claramente estamos lejos del resultado que se debería haber obtenido con los dos pilotos este fin de semana, pero bueno, a ver, como arrancó la carrera para Sainz, hasta podía pasar que se quede sin puntos a este ritmo. Así que nada, se termina llevando un séptimo puesto, la estrategia de Carlos estuvo bien, no había mucho más para hacer, no hay mucha vuelta que darle, obviamente no vamos a pasar por alto, que sí, pese a lo de los calentamientos de los neumáticos y demás, hay responsabilidad de Sainz en el accidente en Q3, hay responsabilidad de Sainz en haber perdido posiciones en la primera vuelta, también hay méritos que a la hora de remontar ha hecho adelantamientos redondos, no ha perdido demasiado tiempo en su remontada, lógicamente sí, beneficiado por la diferencia de neumático ante sus rivales, que era la única manera que teníamos de ver adelantamientos, porque hoy todos los que adelantaron fueron porque tenían ventaja de goma ante el auto que venía adelante, malgo no hubo ninguno. Así que nada, no hay mucho más, el Terno, sí, tal vez más malas que buenas este fin de semana, pero bueno, se termina yo en un séptimo puesto, que como digo, sabrá poco, pero visto cómo transcurrió el fin de semana, sí, no se podía esperar mucho más que esto, o cómo transcurrió la carrera, mejor dicho. Por el lado de Leclerc es distinta la situación, porque digamos que estratégicamente, para mí esta estrategia que hizo Leclerc, a medida que pasaban las vueltas, era un suicidio, para mí, para mí, bueno, no terminó siendo tan suicidio, finalmente, porque estaba la otra opción, Leclerc quedó lastrado atrás de Alonso y Hulkenberg a principio de carrera, incapacitado de poder pasarlos, y una opción que uno veía, diciendo, bueno, Ferrari la verdad que no está sintiendo la degradación con los neumáticos en estas últimas carreras, era hacerle un undercut, es verdad, después ibas a tener que dar muchísimas más vueltas, hacerle un steam muy largo con los duros, que te iba a terminar pasando lo que le pasó a Carlos, una caída en el rendimiento al final. No sé en la proyección de final de carrera, cuál hubiese sido el resultado, es hacer futurología eso, habría que ver en cierto momento, si hubiese parado, dónde hubiese salido, con qué tráfico habría salido de boxes, sí que es verdad que hubiese superado muy fácil a Alonso y Hulkenberg, es verdad que hubiese tenido aire limpio, pero la diferencia de neumático con Hamilton hubiese sido mucho más similar, y pasarlo a Hamilton a Vivo hubiese sido un problema. Leclerc termina superando a Hamilton avanzada en la carrera, porque tenía una diferencia de neumático a favor de alrededor de 20 vueltas, incluso un poquito más, y le descuenta muchísimo a Russell, porque la Ferrari tenía buen ritmo, este fin de semana la Ferrari tenía buen ritmo en carrera, con aire limpio, le come la diferencia a Russell, pero claro, cuando llega hasta Russell en las últimas 3-4 vueltas, la diferencia de neumáticos era solo a favor de 9 giros, entonces ya pasarlo a Russell era más complicado. Quinto puesto entonces para Leclerc, también, gusto a poco, porque yo creo que la exigencia que teníamos, la ilusión que teníamos el jueves, por ejemplo, era de ganar. Cuando empezaste a ver los libres, bueno, tal vez ya había que bajar un poco las pretensiones, decir, bueno, vamos a ganarle a Verstappen y su Red Bull, vamos a ganarle a los Mercedes, y vamos a ver qué podemos hacer contra Maglaren. ¿Qué podés esperar entonces? Y un segundo puesto, segundo y cuarto, segundo y tercero, tal vez ganar, ¿sí? Bueno, visto cómo pasaron las cosas, la vara empezó a caer cada vez más, porque ya cuando vos largás no ves ni décimo, y tenés adelante a un Red Bull, a los dos Maglaren y a los dos Mercedes, y en esta pista que es difícil de pasar, decís, y la lógica sería terminar sexto y séptimo, ¿sí? Bueno, la estrategia finalmente de Leclerc le permitió, superar a Hamilton, llegar hasta Russell, y no alcanzó para más que un cuarto puesto, o no hubiese alcanzado para más que un cuarto puesto, que era imposible por todo el tiempo que perdió Leclerc a principio de carrera, lastrado, como digo, atrás de un Haas, y atrás de un Aston Martin, porque veas, sé que también, lo triste de la clasificación es que, a Leclerc le invalida en una vuelta, una vuelta que incluso lo había dejado atrás del Haas, de Hülkenberg, ¿sí? Que chapó para Hülkenberg, como digo, de los mejores del fin de semana, pero no te lo puede quedar a traer un Haas bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Así que bueno, creo que el fin de semana es una decepción para todos, todos esperábamos otra cosa, si queremos rescatar algo positivo, y bueno, el ritmo estaba, el auto no era un desastre, lo malo es que no me gusta que vuelvan a pasar cosas malas que ya habían pasado, ¿sí? El objetivo de estas carreras es ir solucionando cosas que te pasaban y que no te vuelvan a pasar, como el desgaste neumático, por ejemplo, ¿sí? El desgaste neumático desde el lado más técnico del auto, ¿no? Desde otras cosas, hay temas que, como hablamos en la previa ayer, que curiosamente fue la previa más vista de la historia del canal, cosas que no te pasen, cosas como digo, que ya te habían pasado, y bueno, se han solucionado paradas en boxes, se han mejorado las estrategias, también la vara bajísima de las estrategias del pasado, no era muy difícil mejorarlas, pero bueno, acordémonos de cómo nos vivíamos quejando en 2022, por ejemplo, carrera tras carrera de las estrategias, bueno, eso hoy no pasa, hoy capaz uno puede cuestionar la estrategia de Leclerc, o en otras carreras se puede hacer un cuestionamiento, es decir, bueno, había otra opción que tal vez hubiese sido mejor, pero nada tan drástico como en el pasado, que era básicamente arruinarle la carrera, tanto a Leclerc como le ha pasado a Sainz también, a los dos, así que bueno, ha habido mejoras, pasa que bueno, como que siempre te pasa algo, siempre cuando parece que va otra vez para atrás, y eso es lo que termina cansando un poco, así que, como digo, yo sé que había gente que era optimista, como Delio, de que se podía pelear el Mundial de Pilotos, sobre todo antes de arrancar la carrera de Baku, que era esta doble carrera, donde Ferrari tenía realmente posibilidad de obtener dos victorias, todavía mantengo que el otro día en Azerbaiyán se podría haber ganado, hoy acá la veo más complicada con el diario del lunes, decir que se podría haber ganado, pero a podio seguro, así que bueno, quedará a ver como digo, qué puede llegar a pasar en constructores de acá al final, y bueno, a ver si por lo menos, como digo, se solucionan problemas, por lo menos tenemos carreras entretenidas, que el domingo te levantes con otra sensación, no como tocó hoy, no, porque hoy yo la verdad que dormí 45 minutos, y me tuve que levantar a ver la carrera, he hecho un zombie, el primer steam fue héroe total, el héroe total mantenerme de pie, así que nada, déjenme en los comentarios, yo los leo todos, los del último post carrera no estuve contestando, pero los leo todos, déjenme qué les pareció la carrera, si coinciden, no coinciden con la opinión, qué les pareció también la carrera y el fin de semana, de Franco, y bueno, como les dije ayer, las previas a partir de Outing, las voy a hacer en Twitch, así que los invito a que, saben que nunca les pido nada, pero esta vez les puedo pedir, que se creen una cuenta en Twitch, lo que no tienen, facilito, con el mail y una contraseña, se la crean, y los sábados vamos a hacer las previas ahí, porque puedo ofrecer algo mejor, y me parece que Twitch es mejor calidad, para ese tipo de contenido que es lo que estamos haciendo en YouTube, después lo de YouTube, el resto siempre va a estar todo en YouTube, los videos, los post carrera, eso no cambia, videos que van a volver en este mes de parate, y también los invito hoy a las 20 horas, domingo, en Twitch, vamos a estar a la noche, con tal vez el posible debut de Hamilton, en el F1 Manager en Ferrari, así que el que se quiera pasar a las 20 horas, está más que invitado, dejen un like si les gustó este post carrera, déjenme en los comentarios, como les digo, sus sensaciones, y bueno, nos estamos viendo, a los que vienen a Twitch, en Twitch, y a los que no vienen a Twitch, dentro de un mes, en este formato, con lo que va a ser el gran premio de Austin, les mando un abrazo grande, espero que pasen un lindo domingo, y Forza Ferrari. ¡Gracias!